Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Trueba, soy académico del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y los invito a que estén muy atentos con las cápsulas y con la información que comparten los colegas de TV Nicolaita de nuestra máxima casa de estudios.